la edad de roberto es el doble que la edad de hortensia y ambas edades suman 36 años hallar ambas edades primero hay que enfocarnos en cuál va a ser la incógnita x dice aquí que la edad de roberto es el doble que la de hortensia es decir no podemos saber la edad de roberto aunque tengamos el dato de que es el doble que la hortensia hasta que sepamos cuál es la edad de ella entonces nuestro objetivo es encontrar x x va a ser edad de hortensia y ahí dice que roberto tiene el doble que la edad de de hortensia entonces el doble de x es 2x 2x es la edad de roberto allí dice que ambas edades suman 36 años es decir la edad de hortensia que es x más la edad de roberto que es 2x el resultado es igual a 36 36 años unimos términos semejantes allí hay una suma se van a sumar porque ambos tienen a la x entonces va a quedar así 2x más x es igual a 3x 3x es igual a 36 ese 3 que está multiplicando con la x pasa al otro lado dividiendo va a quedar x es igual a 36 entre 3 36 entre 3 es igual a 12 entonces x es igual a 12 y recuerden que x equivale la edad de hortensia entonces hemos encontrado cuál es la edad de ella hortensia tiene 12 años ya que sabemos la edad que tiene ella podemos saber cuál es la edad de roberto porque porque ya tenemos el dato entonces roberto tiene el doble de la edad de hortensia si ella tiene 12 entonces roberto cuántos años tiene tiene 24 años lo voy a poner aquí arriba edad de hortensia es igual a 12 años edad de roberto es igual a 2 por x y x vale 12 entonces 2 por 12 va a quedar 2 por 2 es igual a 24 este ejercicio ha quedado resuelto 2 3 4 4 5 5 6 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14